¿Ocupado? Ay, qué raro, vos y tu flequillo. Después me acusan de ser una usurpadora de baño. Haceme el desayuno, dale. En lugar de dar órdenes, podés venir. Vení, que Ramón se despertó más perdido que nunca. Será posible este hombre. ¿Qué haces, señor, Ramón? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahora es muy temprano para hacer polenta, Ramón. Estamos desayunando todavía. No es para nosotros, es para Chicho esto. ¿Quién es Chicho? ¿Chicho? Mi perro, Chicho. ¿Vos no lo viste? Porque lo llevo y no aparece. No, no lo vi, Ramón. Por ahí se fue a hacer sus cosas. ¿Cómo? ¿Y a dónde? Y afuera. ¿No sale solo, no? ¿O qué va a salir, no? Sí, sale solo, Ramón. Acá sí, en este barrio sí. De que nos mudamos acá. Ay, qué es el olor. Es la comida de Chicho, el perro de Ramón. ¿Eh? Decime, ¿durmió con ustedes? No, no durmió. No, no sé, no sé, no sé, porque me desmayé yo. Durmió en el living el perro. Pero está durmiendo arriba del sillón, va a haber que hablar de eso, porque va a ensuciar todo y ¿qué hacemos? Esperá que en la casa de él también nos jodamos, ¿eh? ¡Chicho! Pero... Empezamos temprano, parece. Ubícate. ¿Yo querés que me ubique? Sí. ¿Qué estás llamando? ¿Qué estás haciendo? Estamos llamando al perro de Ramón. Oye, ¿me... vos le abriste para que fuera a mirar? No. Ah. No podemos seguir así. Tenemos que tomar una determinación. Déjenme agarrar el toro por la sangre. Bueno, bien. Bien. Te necesitamos, no te das cuenta. Sí, 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 sí. Desayuno rápido y voy a buscar urgente un geriátrico. ¿Qué? Sí, sí, ahí va a estar contenido, va a estar cuidado seguro. Es lo que más nos conviene. Mira, sobre mi cadáver vas a hacer eso, ¿sabes? Podemos hacer esto, por favor. A ver. ¿Tienen alguna solución más práctica? Porque yo no voy a ser enfermero. ¿Sabés cuál es la solución? Que empieces a querer a alguien. A lo mejor se te cambia un poco la vida. Te empiezan a salir bien las cosas. ¿Y quién te dice que hasta podés ser una buena persona? ¿Dónde estás, Ramón? ¿Dónde estás, Ramón? ¿Dónde estás, Ramón? ¡Ramón! ¿Cómo me equivoqué con vos? ¡Gelen! ¿Por qué golpean así? ¿A dónde está mi hija? ¿Qué? Decime, ¿dónde se la llevó tu hijo o te mato? ¿A dónde se la llevó? ¿Quién? Lucas. Paloma se fue de casa. Se la llevó tu hijo. Le llega a pasar algo a Paloma y yo te prendo fuego en la casa. ¡Ey! ¿Qué pará? ¿Qué pasó algo? ¿Dónde está nuestra hija? No sé. ¿Sabés algo de Lucas? Sí, se fue al colegio. Al colegio de tu hermana. Acá dejó una nota. Llega. Así te queda todo más claro. No lo entiendo. Bueno, no es tan difícil de entender, ¿eh? No. Bueno, subí al cuarto a ver si están sus cosas. Sí. Desde que tu hijo está con Paloma le pudrió la cabeza. Le enfermó la cabeza. Le llega a pasar algo y se va a pudrir todo. Crespo, tranquilicémonos. No, no, no. No podemos estar tranquilos. No podemos. ¿Te das cuenta? ¡Llamalo! A nosotros Paloma no nos atiende. No, no, no. No hay nada. Se llevó toda la ropa. No. Perdón, no sé qué decirles. No, no hay que decir nada. Hay que ser. Hay que buscarlos. Pero... ¿A dónde? ¿A dónde? Es tu hijo. ¿No sabés dónde la puede haber llevado? Crespo, te pido por favor que esto no lo tomemos como si fuese un secuestro porque me parece que no está bien. Podemos dejar de discutir. Pásame el teléfono que encontré un número. ¿De quién? De un tal Gus. ¿Quién es Gus? ¿Qué sé yo? ¿Quién es Gus? Debe ser un amigo de tu hijo. ¿No sabés con quién anda? ¿Qué es un ser extraño tu hijo? ¿No sabés con quién? ¿Podemos dejar algún momento? No te puedo asegurar que vos no conocés a todos los amigos de tu hijo. Sí, los conozco. Por favor. ¿Hola? ¿Sí hablo con Gus? Ah, mirá, en realidad estoy buscando a Lucas, un chico flaquito, simpático. Tiene un tatuaje. ¿En qué brazo tiene el tatuaje? Una estrella es. Un código de barra en la nuca. Un código de barra en la nuca. Sí. La madre. ¿Lo conoce o no lo conoce? Me está bien. ¿Lo conoce? Sí. ¿Hijo, a qué hora? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Rosario? ¿Cómo? ¿Cómo? Pare un poquito, mujerona. Cálmese. Usted está dramatizando. Pare. Ahora el problema es Ramón. Vamos a Rosario. Acá estamos. Yo me voy a ir a la terminal. Porque en una de esas se arrepintieron y no subieron a ningún micro y están por ahí. La vas a pasar muy mal si le llega a pasar algo a Paloma. Te lo digo en serio. Crespo, yo quiero el mismo final para esta situación que vos. Ok, ok. Eso espero. ¿Ok? Vamos. ¿Vamos? No, no, no. Vos quedate por sí. Llama a alguien o hay novedades. ¿Qué es lo que no te... Hola, Lucas. Soy Ivana. Bueno, quería saber cómo estabas, dónde estás. Porque no sé nada y... y me importás mucho. Llámame. Un beso. ¡Ay, Alex Mayorga, no podés atender una vez en tu vida! Bueno, tenés que ser más paciente. No, yo soy re paciente. No, abrí la puerta. No, abrí la puerta. Hola. Hola, perdón que me moleste, pero es que no sé nada y estoy preocupada. ¿Vos sabés algo? Mirá, justo recién estuve hablando con Rafael, estaba en camino a Rosario. Todavía no los encuentran, pero quedate tranquila que va a salir todo bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias por contarme. ¿Cómo no te vamos a contar? No, y si nadie me cuenta nada, parece que yo no existiera. No, no es así. Sí, es así. Bueno, bueno, tranquilízate. Es lógico lo que está pasando, pero hay que esperar, ¿sí? ¿Querés tomar un té? ¿Querés tomar un té? ¿Puede ser? ¿Con miel? Dale. Y jengibre. Está muy rico. Gracias, porque me siento mejor. Y es que yo te entiendo, yo te entiendo lo que te pasa. ¿Sabés la cantidad de veces que yo sentí que no existía para nadie? Sí, de verdad. Muchas veces, un montón de veces. ¿No fuiste lo feo que es? Porque es como... Sos la nada. ¿La nada? La nada. Perdón, perdón. ¿Vos te diste cuenta de lo que estás diciendo? Sos preciosa, ¿cómo te vas a sentir la nada? Igual. La grositud está acá adentro. La diferencia entre ser y existir es el canino. Camino. Camino. Lo importante es que vos te valores. Si vos te valorás, perfecto. Si no te valorás, te devoran los de afuera. Es muy difícil. Yo intento todo el tiempo, pero es muy difícil. Es como, no sé cómo. Sí, pero yo te entiendo porque me pasa lo mismo. Sí, lo mismo, lo mismo le pasa. Tiene el mismo problema. Sí, aparte es un momento, ¿viste? Estoy sola y no me resulta fácil. ¿Cómo que estás sola? Perdón, Agustí dejó tu marido también. ¿Te pasa exactamente igual que a mí? No, no, no. O sea. No, 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 no. No me dejó, pero... Estamos pasando un mal momento. Mi papá está perdido. Y la verdad que Luca, yo... Es un pendejo difícil. Me costó a mí generar un víncula. Pero me doy cuenta que lo quiero un montón. No, eso no me pasó. ¿Podés parar? Por favor, te lo pido. No sos el ombligo del mundo. Sos la pelusa, Fabián. Perdón, perdón. Perdóname. Es lógico lo que te pasa a vos, porque es tu hijo, ¿no? Es verdad, es mi hijo. Sí, claro, eso. ¿Por qué se sale de palomita? Porque me contó Agustina que... Rafael y Mecha la están buscando. Está todo bien. Mirá cómo está Ivana, pobrecita. O sea, está sufriendo un montón. Fernando la está consolando. Está destrozada. Les quiero agradecer la hospitalidad, la amabilidad. Son muy lindos. Bueno, nosotros somos así que yo. Me imagino que te sentirás mucho más aliviada. Sí, me siento mucho más aliviada. Es que, ay, qué suerte que los encontraron. Sí, pero era obvio. Mirá, Rafa por sus hijos, con uñas y dientes, pero hasta la muerte. ¿Ves? Me echas una fortuna de tener un hombre como tu primo. Me voy porque voy a empezar a llorar y no quiero más. No, no, no llores. Te acompaño. Gracias. Te acompaño. Chau. Chau. Pará, pará, pará. Vamos a tener que organizarnos, Ramón, porque no da que se te estés besando con otra adelante mío. ¿Quién es tu esposa? Yo, reina, soy tu esposa. ¿Reina? ¿De dónde? Ay, Dios mío. ¿Eh? Bueno, gracias por acompañarte. No, de nada, de nada. Estuvo muy bueno. Ay, qué alegría que hayas venido. ¿A qué se debe tu visita, tesoro? Estuve acompañando a Ivana en este difícil momento que están pasando ustedes. ¿Lucas y Paloma desaparecieron? Sí. ¡Oh! Dios mío, ¿dónde está mi chiquito? ¿Dónde está mi chiquito? No se preocupe, porque allá los encontraron también. Ah, qué bien. Ahí está. Sí. ¿Quién es? Después te explico, Ramón. Vamos a buscar a Chicho, que seguro que se está rascando sus insectos. Vamos a ver cómo está. Vamos, vamos, acompáñame. ¿Ha tenido un perrito? ¡Chicho! ¡Chicho! Quiero decirte que me gustó mucho el té. Sí. Y me gustó mucho la charla. Por favor. Gracias. La verdad es que a mí me gustó mucho también acompañarte en este momento. Estuvo bueno que te abrieras de esa manera. ¿Sí? Sí, sí. No, es que a mí no me gusta. ¿Por qué? No me gusta mostrarme vulnerable. Me hace sentir incómoda. Pero no pasa nada. Vos, cuando peor estás, es cuando más te tenés que abrir y contar todo. Porque si contás todo, es una manera también de abrirse, ¿no? Y que las cosas fluyan y que te haga muy bien a vos. Puede ser. Puede ser. No te quiero sacar más tiempo, ¿sabés? No, no, no. Pero yo tengo toda la tarde. Te puedo seguir. No, tenés cosas que hacer. Dale. No, no tengo nada que hacer. Es más, te lo regalo mi tiempo. Escuchame una cosa. Te lo digo por experiencia personal. A mí me pasó. Lo mejor que podés hacer es contarle a alguien. Y tener un oído. Porque cuando a mí me pasó esto y estuve muy deprimido, no tuve un oído que me escuche a mí. ¿Te estás poniendo en mal? No. ¿Seguro? No, no. Bueno. ¿Te abro? Sí. ¿Cuál es cosa? Sí, te abro. Me llamás. Yo estoy acá enfrente y me contás. Dale. ¿Eh? Dale. Chau. Chau. Hola. Eh, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Por fin te disminuyen a venir. Me estaba ocupando de Lucas. No me mientas. No me mientas. Rafa y Mecha los encontraron. Por si te interesa, digo. Yo sabía que lo iba a lograr de todos modos. La conozco tanto. Lástima que nadie te conoce a vos. Por suerte. Hola. Qué ánimo que tienes todo. Lo sabías, ¿no? ¿Qué cosa? Lo de Lucas. ¿Cómo te atrevés a cuestionar mi mujería de bien? No te hagas las onzas porque te sopapeo. Tómate otro mate que te vas a quedar renga. ¿Ya sé lo que te voy a regalar para tu cumpleaños? A ver. Unos binoculares gigantes para que puedas ver mejor a los vecinos. No me vendría nada mal. Y no veo que no. Como también no escuchar pavadas de tu boca. Estoy viendo si llueve. ¿Ah, sí? ¿Y sirve o no sirve? A las plantas, sí. ¿Pero qué me ves? Cara de Helen Sotelo a mí. ¿Qué querés que te diga? La verdad quiero que me digas. ¿En qué andas? ¿En qué andas? A ver, me duele. Me duele que me hables así. Cuando sabés que estoy todo el tiempo bregando por la armonía vecinal y familiar de esta casa. Bueno, perdón. Pero me cuesta creerte. Perdón. Pero eso es un problema que tenés. Me cuesta. ¿Quién es? Es una señorita. ¿Hola? Hola, lo vengo a ver. Eh, Carolina, ¿cómo te va? Ella es mi esposa Ivana. Ah, mirá qué bien. Quiero saber si tenés novedades. ¿Novedades de qué? ¿Por qué no te vas a correr? Yo voy a hablar con ella. Es una amiga que quiero mucho. ¿Por qué no te vas a correr? No quiero ahora. Vení. Vamos. Vamos. El diagnóstico. Hola. ¿Cómo va? Bien. Bien. ¿Qué haces? Ejercicios. ¿Me querés acompañar? Dale. Yo me hice la rata en el trabajo y por ahí me viene muy bien. Ah. Ejercitar un poco y trabajar. Y no sé, respirar un poco. Sí, arreglar. ¿Cómo va eso? ¿Qué cosa? No, va. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Eso que me contaste, lo de tu papá y lo de tu marido. ¿Cómo va? ¿De verdad tenés presente mis problemas? Obvio que los tengo presentes. Me acuerdo todo lo que dijiste ayer. Me acuerdo palabra por palabra. Me acuerdo coma por coma. Me acuerdo silencio por silencio. Ay, silencio de leche. Nunca un hombre se acorde de mis problemas. Y mucho menos al día siguiente. De verdad. Oh, claro. Sí. ¿Querés te recite todo lo que dijiste? No, no, no. ¿Te recites nada? No, no, no. No, no, no. Estás muy copado. De verdad, me quedés muy bien. ¿Viste? Sí, vi. ¿Te dejo de si seguimos caminando? No, dale, caminemos. ¿Vos sabés qué sos? Sos un peluche colorado. Y me encantan los peluches. Dale, vamos. ¿Pero caminando? Sí. Bueno, ok. Dale. Oh. Gracias. ¿Me acompaño? Sí. Gracias. 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 Te quiero. Te voy a querer siempre. Te voy a querer siempre. Siempre te voy a querer. Siempre toda la vida. Es genial que tú me voy a querer. Siempre, siempre. Te vas a necesitar. Siempre. 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 Gracias por ver el video.